¡Ey compañero de Euron! ¿Qué tal estás hombre? ¡Qué pasa! ¿Cuánto tiempo si me andas por aquí? Por esta playa Ya te digo tío, mira, te voy a decir una cosa Antes de empezar el vídeo Me gustaría Me gustaría decir un par de cosas A ver que te parece, lo primero Es que vamos a hacer dos vídeos ¿Vale? Esto para que la gente lo sepa Entonces, en mi canal Va a ser un vídeo Parecido al tuyo Y en el tuyo parecido al mío ¿Qué es lo que pasa? Chicos y chicas Vamos a hacer tirando ruletas O sea, vamos a hacer una carrera goliad ¿Vale? Para divertiros un poquito Con este coche que es una máquina de hacer puntos Y vamos a tirar ruletas Cada uno va a tirar ruletas distintas En cada canal ¿De acuerdo? Entonces, si estáis viendo mi vídeo Pasaos por el canal de Diabon Si queréis ver lo que él ha conseguido Y si estáis en el vídeo de Diabon Pasad por mi canal Para ver lo que yo he conseguido ¿De acuerdo? Exactamente Dicho esto, Diabon Me gustaría agradecer a todos los suscriptores Que están dando muchísimo apoyo A todos los vídeos Con muchísimos likes Y si siguen dando muchísimo apoyo Como el que están dando ahora Vamos a petarlo A ruletillas Exacto Así que reventad el botón de likes En este momento Parad el vídeo Para no perderos nada Dar like Y seguir viendo el vídeo Que os va a encantar Os va a gustar mucho, chicos Ya os lo digo Bueno, compañeros Estamos en el circuito Goliath La Goliath Decir un par de cosas Me he cebado yo a decir cosas Decir un par de cosas Este coche Es un coche de Horizon Edition ¿Vale? Es el Jaguar Tiene la cualidad Como dice Braster De conseguir puntos de experiencia Los duplica Pero Si queréis un secreto Para conseguir Más puntos de experiencia Y mucho más dinero Vamos a dar la escape a Braster Vamos a enseñarlo Vais a Progreso Vais a Tienda de Habilidades Y desbloqueáis En el jefe del festival La de arriba a la izquierda ¿Vale? Que es Sale el coche con la bandera Esa te va a triplicar El dinero En los siguientes eventos De exhibición ¿Vale? Y luego en Habilidades Tenéis el mismo Que está en la misma posición Ese triplica Los puntos de experiencia Así que sumamos El coche El coso De los puntos de experiencia Y el del dinero A ver, me has dicho ¿El dinero está dónde? ¿Perdona? El dinero es el que no puedes comprarlo Porque te faltan puntos Si no me equivoco Sí, pero ¿dónde está? Está en la primera página El jefe del festival El de arriba a la izquierda Sale un coche Con una Típica los créditos En los siguientes Vale, pero esto es mejor Hacerlo con el Ford GT Yo, a ver Yo lo pongo siempre igualmente Para sacar un plus ¿No? Con tres vueltas Sacas medio millón de créditos ¿Esto lo puedes poner Cada vez que quieras? Sí, tú Mientras tengas 10 puntos Cuando quieras Por eso te sale un 1 Que tiene un uso ¿Entiendes? Interesante Interesante ¿Vale? Y el que tú has comprado Que es como yo Es el de puntos de experiencia Yo voy a desbloquear La La falta de PE ¿Vale? Que es este Me pone tres Tres carreras de campaña Restante Así que podemos Si yo ahora mismo Vale, no puedo comprarlo Oye, oye, oye Cosa importante Es campaña ¿Vale? Nosotros estamos en multijugador Pero estamos en campaña cooperativa Exactamente Si os ponéis a jugar En modo online Y lo activáis No funcionará ¿Vale? Tiene que ser en campaña ¿Vale? Exactamente Por eso hemos empezado Una campaña cooperativa Para que funcione Así que nada Sin más relación Empezamos Comenzamos ¿No? Si, un par de vueltecitas Un par de vueltecitas Ya sabéis que estos chicos Van a ser Pues dos vueltecillas Van a ser unos 20 minutos ¿Vale? Y ya el resto Va a ser ruletas ¿De acuerdo? Equilibra Más o menos Vale, dos vueltecitas Cuando esté Iniciando Ahí estamos Vamos Me uno El Jaguar este Si lo queréis comprar No os va a salir barato No Yo lo compré hace meses Y me salió por un millón Trescientos mil A día de hoy No lo compras Por menos de dos millones Yo Tengo que decir una cosa Deuron El otro día He estado seis putos días Intentando También conseguir Ese puto Jaguar Y resulta que lo tenía Resulta que lo tenía Y me pensaba Que era el Jaguar normal Y no el Horizon Edition Pero bueno No pasa nada Lo bueno es que lo vendiste Por bastante dinero Lo vendí por dos millones Quinientos No me acuerdo Más o menos Más o menos Lo que te costó Sí Más o menos No le he perdido dinero Ni he ganado tampoco Vale Otra cosa chavales Que para Que eso ya lo sabéis Más o menos Para ganar dinero Extra Es ir sin controles Ya sabéis que Cuanto Más o menos controles Tengáis puestos Trazado óptimo Etcétera Más dinero Y más puntos de experiencia Vais a ganar Así que todo cuenta En esta carrera Exactamente Yo ahora mismo Tengo los controles Como lo hemos puesto En la carrera anterior En el vídeo de Deuron Si no lo habéis visto Deberís verlo Porque está muy chulo Tiene Hemos hecho una prueba Interesante Exactamente Vale Eso Llevamos los controles Desactivados El ADS activado Lo único Tú también lo llevas activado ¿Verdad? Sí ADS activado Pero control de tracción Y estabilidad quitado Dirección normal Etcétera Daños quitados Porque tampoco nos interesa Que se joda el coche Y que deje de correr La idea es ganar dinero No competir A lo cual Profesional Exactamente Madre mía Uy Qué hostia que me he dado Mira que no estoy acostumbrado A hacerme estas curvas Mal, ¿eh? Ya Pero siempre Alguna vez Que te acabas teniendo Y te la acabas comiendo Ya sabéis, chicos La carrera Goliat Es una de las más largas Acabo de volcar otra vez Es la más larga Es la más larga Es la más larga ¿Verdad? Eh Los coches no Para pillar Eso seguro No hay otra carrera tan larga Vale, bien Si, no Los coches A ver Si te sabes Un par Lo intenta Oh, mira Me acaban de pillar Me acaban de pillar Por eso A ver, más o menos Yo ayer de noche Hice un par de Goliat Y tuve que esperar 30-40 segundos En la meta Al segundo O sea Porque estaba jugando Con Ares y con Waze A Waze se le cayó Ares quedó Y para que Ares me hiciese NF Le tuve que esperar Claro, claro Eso 40 segundos Él venía con los divatares Peleándose Y 40 segundos Como corre el hijoputa ese, ¿no? Ojo Me cago en todo, tío ¿Qué coche lleva? Un Ferrari Es que yo estoy corriendo Estoy corriendo muy mal, eh Estoy corriendo muy mal Espero, espero Que aquí delante me aburro Ah, hombre Es que lleva un Ferrari Del DLC Ya le he hecho yo una frenada Ahí ha habido Lleva un Ferrari De los del DLC Que no tienen mucha punta Pero sí que tienen Un paso por curva bestial Mira, mira, mira No me gusta mucho este Howard, eh No me gusta mucho este coche A mí, ¿sabes con qué me gusta hacer la esta? ¿Con qué? No, el móvil Con el Ford Mustang Boss No me acordaba Que el Boss También era de puntos de experiencia Que también lo tengo Ese sí El Mustang Boss Te va a ser igual de cara O más Pero con el Mustang Boss Me lo paso muy bien Haciendo la golead De hecho, yo estoy Con lo que estoy yo farmeando Porque está más No, mierda Es mejor De manejo ¿O qué? No corre tanto Alcanza 330 Nada más Y digamos que es más Accesible Conducir con él Sí, se me salte un punto La única diferencia Es que con esto Igual tardas 10-11 minutos En hacer la vuelta Con el Mustang Boss Y si quieres que no Pues oye Es tiempo Es tiempo Mierda, mierda A sumando vueltas Es tiempo Sí, sí Igual son 5 minutos más Si haces 3-4 vueltas Eso sí Un consejo, chavales No hagáis la golead A más de 5 vueltas Hostias Por 2 Os la jugáis Sí De vez en cuando crashea Exactamente Puede crashear En cualquier puto momento Incluso si nos crashea Aquí a nosotros Estamos jodidísimos ¿Vale? Exacto Entonces Os aconsejo Que no hagáis más de 5 vueltas Habéis 5 vueltas Salgáis Otras 5 Porque digamos Que en esas 5 vueltas Habéis conseguido puntos de sobra Para volver a pagar Las bonificaciones Ya veis que todo el rato Estamos haciendo puntos Así que Así que bien No, 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 no Es que tiene muy mal manejo Este coche, tío Mira que lo he probado poco, eh A ver, yo Más o menos muy bien Derrapa bastante Pero es bastante ágil Pero es bastante ágil No sé Mira el Ferrari Aquí decía En recta se queda súper corto A mí No me gusta mucho Y no verá cuánto lo pones tú Y no verá cuánto lo pones tú En recta 3,80 y 90 Voy Sí, como yo, vale 3,95 Dios, el último No, 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 no No, no, no me gusta la torsión que tiene, nada Aparte de que voy follado ¿Te haces un punto o qué fue? No, no, no No me salta ningún punto Me he salido a la tierra Pero ya está Bueno El último GTR cómo corre aquí No paramos de hacer puntos, eh Claro, es lo que digo No paras de hacer puntos Y digamos que de esta manera Recuperas los 20 puntos que gastas para correr Y además que los 20 puntos está para 3 carreras O sea que en 3 carreras los ganas con creces Yo de hecho ayer Yo creo que gané 35 puntos O sea, 39 Quedando segundo también nos da bastantes puntos, ¿no? Sí, sí, a ver Una cosa que tiene Forza Horizon Que digamos que se basa en el espectáculo Podríamos decir, ¿no? A ti te interesa ganar Bueno, por ejemplo En Blizzard Mountain Te obligan a ganar Para ganar las estrellas Pero aquí no Aquí no te obligan a ganar Entonces digamos que aquí es como espectáculo Quedas segundo, quedas tercero Ganas prácticamente el mismo dinero Vale No me gusta nada la torsión de este coche Esto ya sí es menor Pero muy poco Sí, cuando sales de la curva y eso Acelera demasiado bestia Y te sales Pero bueno, ya vienes ahí, ¿no? Más o menos Sí, más o menos Tenemos uno delante, ¿eh? Recuerda Sí, la última Que uf, 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 uf ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Le voy a volar la que acabo de pegar Y estoy volcando ¡Bravo! ¡No, tío! ¡Que no paro de volcar! ¡Qué bien, chaval! ¡Madre mía! No, ven, no frena lo suficiente, tío Acabo de pegar dos vueltas de campana Me he comido un árbol Vamos Se ha tenido de todo en ese accidente O sea, sí que te adelantan los vehículos, ¿eh? Yo me pensaba yo que no Pero sí, sí A ver También es que yo lo tengo puesto En la dificultad más alta O en la más alta o en la penúltima Entonces quieras que no, son agresivos Tú ahora mismo estás corriendo Con la dificultad que yo tengo puesta Claro, claro Y la verdad que te meten mucha caña Si lo pones en la máxima Se hace difícil a veces Como cometas algún error A tomar por culo me he ido, tú Me cago en su puta madre En esta curva hay que frenar En esta curva hay que frenar Me pensaba No, no, no Es que me pensaba que era todo recto, tío Engaña, engaña Todavía no me sé la goleada del todo Pero ¿qué te piensas tú Que me vas a adelantar, parguelita? Madre mía Con un Ferrari de Le Mans, ¿eh? ¿De dónde vas tú? ¿De dónde vas tú con ese mierda de coche? Y yo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm from the wind Vale Oye, que me ha adelantado, tú A por él En la recta nos lo comemos Sí, sí La recta que viene ahora ¿Y en el otro qué? En la última Hay que Ha puesto pies en polvorosa O sea, hay que ir a por él Mira, mira, ahí va el Ferrari por ti Mira, el Ferrari La curva te come Nooo Como maldito sea Oh No, no, es lo que tienen los delvatares Que no la cagan En cambio en el Forza 6 Que estoy jugándolo y tal Ahí La cagan, vamos No, 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 no Creo que me lo he saltado el punto Gracias Me lo he saltado el punto, joder Están los dos ahí Están los dos ahí, ¿eh? Están los dos ahí Voy a por ellos No, los dos no Yo aquí se lo veo a uno No sé que vayan muy juntos Yo aquí se lo veo a uno, ¿eh? ¿En serio? Tiene uno detrás Sí, sí, el Ferrari El Ferrari no tiene detrás No, el Ferrari lo tengo delante Que lo estoy viendo aquí Hostia, que voy quinto tú Es verdad Vamos, 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 niño Vale, el Ferrari ha adelantado Y el último Es que no lo veo ni en el radar No, 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 no ¿Dónde va? Está el último, chaval No, no Primeros no quedamos ni de fly O sea, el tío yo El último, tú Así se da esta curva Joder, cómo he dado la curva Del final de la recta Vale, sí, está aquí el último Te lo he dicho, te lo he dicho Lo he visto yo en el radar Cómo he dado la última curva De la recta, tío O sea He llegado Antes de llegar al checkpoint Clavé freno de mano Entré torcido Y gracias al sol de la curva Salí recto Yo también le he dado muy bien, eh Ya os tengo casi a tiro Y encima de todo Me he salto un punto, eh Es que no sale el radar Si lo tenía aquí delante No sale el radar Es como que Se buguea el radar El árbol, el árbol Ahora lo veremos Lo veremos por la derecha ¡No! Piedra, tío Me cago en todo La piedra, la piedra Esa piedra la acabo de esquivar yo Vamos, con los pelos ¿Pero dónde está, tío? Se hace un momento Tenía el radar delante Muy extraño esto Vale, está aquí Vale, se ha estrellado Se ha estrellado Vale, vale Vamos, vamos, niño Vamos Pero que va otro detrás nuestro Que va otro detrás tuyo Enciscado No lo siguiente ¡Ojo! Que tienes a tres delante Entre tú y yo, eh Hay tres Sí, sí, sí Písale, písale El del El del último se ha estrellado Vale, bien, bien, bien Está interesante la carrera, eh Está guapo, está guapo, eh Todavía en el botón Y la primera vuelta Digamos que llevamos coches Que no son tan potentes Como los de ellos Solamente les ganamos en recta En curva El Ferrari El último y tal Son, vamos Son la hostia Y me vas contando Que son bots Que ya visteis Que el último ha cometido Un error Pero vamos Un fallo de cálculo Lo he tenido Básicamente Es que no puedo frenar O sea, quiero frenar Para esperarte Para ir juntos Pero es que Lo que voy a hacer Es intentar Retener al Ferrari No, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Si lo os pillo Os pillo Quiero salseo Quiero salseo Voy a intentar frenar Al Ferrari De alguna manera Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Vamos, vamos Niño, vamos Niño, vamos Niño Esto me gusta Esto es incelizante Vale, ahí viene El tercero Vale, los freno Los freno Viene la última Dios, como viene la última Es que yo voy muy mal Con este coche, tío No, las rocas Las rocas Bueno He echado hasta un caballito Chaval Vamos, niño He echado hasta un caballito Frena ahí En la playa Nos los comemos Porque tú y yo No vamos a frenar Y ellos van a frenar mucho Así que aprovecha Intenta no coger las dunas Por la parte más alta Vete más por la parte de la izquierda Para no volcar No me lo creo El agua, chaval Las dunas Lo que tenemos Intenta cogerlas por la derecha Yo la acabo de coger O sea, por la izquierda Viento Yo la acabo de coger por la derecha Y casi vuelto Yo voy bien Yo voy bien Ahora va Última vuelta Ahora sí, que sí Chavales Vamos A ver si freno al último un poco ¿Cómo he ido en la arena, tío? Lo llevo al muro Lo llevo al muro Sí No tenemos que frenar ahora, ¿eh? No tenemos que frenar No, que fallar Sí, porque vienen súper pegados Yo a la última Mira cómo te lo fue La última, ¿eh? Es alucinante La puta última, ¿eh? Tengo ganas de testearlo Para mi top 20 Eso Eso Es una máquina ¿Vale? Písale ahí En la recta Te lo follas ¿Qué dice? Una polla Que me folla Él a mí Mira, mira, mira Mira, mira Que va en fiscal Cabrón Chaval Mira, mira Cómo va Mira Fuuu Mira cómo me he adelantado Chaval Exageradísimo Cómo va El puto coche Vale, es uno de los mejores coches Para cerquita De calle Vamos No tenemos que perderlo, ¿eh? Mira, que se me escapa Sí, sí, sí Que se escapa Que se escapa el cabrón Te lo he dicho yo Que casi lo adelanto Pero no Casi Pero no Uf Está la cosa tensa Sí, sí, sí O sea Si no fallamos hasta la recta Mira, es que En el radar Desaparece En cuanto lo tengo A, digamos Un poco de distancia Desaparece en el radar Debe ser un bug ¿Ves? Ya no lo veo en el radar No, no Ni yo Ni yo Vale, Debron Podemos, podemos Con este ¡Pardillo! Casi la cago Pero no Pero ne ¿Qué sí? Pero ne Me cago en Toma delante al Ferrari Otra vez, tío Pero igual, da igual Muy bueno En la recta En la recta Tienes ventaja Y salen las curvas Intentaron fallar Y en la recta Recuperarás lo que te adelanto No, no 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 No, tío Me cago en toque volcado Joder Hostia Yo voy con par De veces ya Voy quinto Joder Árbol Mierda Los escritores saben Que yo tengo amor A los árboles Ahora sí que está complicado El tema Porque me ha adelantado El Ferrari Y en última Está muy lejos Vamos, vamos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No pasa nada Sí, sí Vamos a intentar En la recta del desierto Y en la de la ciudad Ahí recuperarles algo Y pasar las curvas Lo más rápido posible Uuuu Frena fuerte Frena fuerte Uf ¿Qué es lo que hablamos? En las curvas no follan En las curvas no follan Deuro Tienen mucho mejor coche que nosotros Nosotros digamos que estamos usando este coche Por el tema de los puntos de experiencia De los puntos de experiencia Pero esto es eso En las curvas Nos comen vivo Nos comen vivo Tío No entiendo como ponen O sea Digamos que estamos en extreme track toys ¿No? O sea En coches extremos de circuito O coches de circuito ¿No? Y hay Sinceramente el Jaguar ahí no encaja O sea No encaja para nada En cambio estos coches sí Los coches contra los que estamos corriendo sí Son track toys Vamos De pe a pe Bueno El Ferrari es un coche alemán O sea Es que se me está escapando el Ferrari Y más o menos lo estoy haciendo bien O sea Aquí en la recta me lo compro Yo regular Yo regular Yo más o menos Sí Un poco regulín de vez en cuando Vale El Ferrari fuera En la recta no puedo hacer nada conmigo Pero es que en la última Como esté súper preparado Alcanza 400 y pico Y tú yo 390 nada más Lo veo Lo veo No corre tanto Intenta no cargarle En las curvas de las rectas Y nos alcanzas Vale Vale Bien Veo a la última en el horizonte Lo veo Lo veo A por él Vamos 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 ¿Qué lleva este? ¿Un viper o qué? Sí El cuarto lleva un viper Creo Sí es un viper Voy a 390 Vale Y el último Me acerco a él Pero Muy poco O sea Muy poco Me acerco a la última Ha tenido un fallo el Ferrari ¿Eh? Sí Creo que sí Como me pica todo Me pica la nariz Me pica la cabeza Me pica Hasta el alma Me pica Cuando estás nervioso siempre Vale 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 bien Las curvas nos comen Tío Nos comen Es que mira La mierda de curva Que acabo de dar Tío Es que Mírala Acuérdate de las dos curvas En las que te ha salido Aquí me salió antes Es que vienen pegados No lo siguiente Tío No tenemos tanto manejo Como ellos Tío Ni de flies No Pero así va a ser Más emocionante Tío No 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 Dios Bueno No me ha salido mal Tío Ahorita sea Puto Ferrari De mierda No te dejo Que me pase Estoy torciendo Al máximo Venga tío Me he comido un árbol No te dejo pasar No puedes pasar Tranquilo Dejando detrás Voy a la última Voy a la última Ahí Tomé posibilidades Pocas Pero va a ser Vale Llegando a la ciudad Si no es que seamos malos Debron Somos buenísimos En este juego Pero es que Este puto coche Me está a mí Está yendo Todo de cabeza Ay que los Intribatares Están difícil Y llevan coches No es que No son los que están difíciles Es que llevan coches mejores Vale que sí Que son bots Pero Y a los bots se les supera Pero es que estos bots Están chetados Mira 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 como me supera El cabrón este No me lo habré saltado No me lo he saltado No me lo he saltado Es muy fácil Es un consejo Que me dijo un suscriptor Si ves el siguiente punto Ves el punto de control De los metros Es que no te lo he saltado Yo la verdad Nunca me había dado cuenta Hasta que un suscriptor Me lo dijo Me dio por mirar Y cierto es Si ves el siguiente punto de control Es que no te lo he saltado Vale Entré mal en la recta De la ciudad Eso no me beneficia Pero bueno Mejor eso que quedarme quieto Vale voy 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 a saco a por él Voy a por él Es que no lo veo En el puto horizonte Tío ¿Estás en la recta ya? Eh... No Por las bicicletas Vale en la recta Entrando Ahora Entrando En recta Voy ya Yo estoy a mitad de recta Ya te veo Ya te veo Vale eh No veo a la última tío No lo veo Veo a Ferrari Lo veo eh Se queda corto en la recta Al final lo pillo Pero lo pillaré un poco más tarde Lo pillo en tres Tres Ahora sigue bien la curva Ahora sigue bien la curva Chaval Aquí lo tengo Yo ahora sigue bien la curva Del final Chaval Si la de antes fue rápida Esta fue Vamos Como un rayo Lo tengo Tengo aquí el Ferrari Vale venga 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 Yo en última Uff Me está costando la vida tío Aguérdate de la curva de la playa No comerte las rocas Lo sé Lo sé Que yo antes las libré Pero por muy poco Vale Veo a la última Lo tengo a 50 metros 100 metros Podría decir Es que parecen curvas Eh... Flojicas Que con cualquier coche Daría bien Pero no Pero con este no Mira, mira El Ferrari Como corre el cabrón tío Y eso que en recta Lo follaría yo Pero no Vale, sí, sí Ahora me lo cojo Vale A 50 metros 50 metros Tengo que ganar Como sea tío Como sea Tío Se estoy flotando Como nunca tío Última GTR tío Vamos, vamos, vamos Vamos niño Nooo Puto Ferrari Es que en la curva esta De las casas No ha frenado Tío Yo he tenido que clavar freno Nooo Ah, tío Me he comido un nudo Sigue, sigue, sigue Solo me queda la baza Solo me queda la baza De la playa tío Pero no creo No creo, eh Solo me queda la baza De hacerlo bien en la playa Es que no hay manera tío De pillarlo Al cabrón Si entras bien en la playa Y tal Lo coges Es que no frenan tío No frenan No En dificultad media Frenan mucho Pero en esa dificultad Es difícil que frenen Voy a ver si lo adelanto, eh La playa Me la juego, eh La playa Me la juego En la playa Uuuu 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 Vamos Nada Yo iba a adelantar A la última en la playa tío Lo iba a adelantar Y casi vuelco Caí con la puerta izquierda Del coche tío Y lo pido con él Uuuu Lo he pillado Lo he pillado de Euron 10 segundos Uuuu Vamos Uuuu Que carrera más emocionante Eh Si tío Hace mucho que no tenga carrera así Uff Vale, vale Tercero Esto no dice tiempos tío Uuuu Su puta mae Es que mira su coche Mira la última La última es 9,98 9,98 tío 9,73 Si, si flipa Vale Lo que vamos a hacer ahora chico Es Espera No vas a ver el dinero Tú 300.000 Ah, vale Tú Eh Yo 196.000 Vale Tú lo has triplicado Claro, tú no Yo experiencia 180.000 Yo 165 Sí, por el que dar un poco más atrás El problema es que yo con 180.000 de experiencia Solo subo 3 niveles y medio Vale Yo subo un poquito más Estoy subiendo aquí niveles Y niveles Y niveles Esta ruleta me la como Porque esta ruleta es imposible De parar Sí, hay una ruleta 45 90.000 pavos 45.000 por 2 No puedo pasar esto tío Vale, explícalo No, los niveles no Antes sí, déjalo y ahora no Vale, explícalo Lo que voy a explicar es Vamos a hacer un pequeño corte aquí Vale Y vamos a hacer las ruletillas Cada uno en su canal Esto lo subiremos los dos Al mismo tiempo ¿De acuerdo? Vale Un G-Gran Cherokee SRT Tócate los pies, chaval Vale Lo he dicho Vamos a hacer un corte Vamos a mostrar las ruletillas Cada uno en su canal ¿Vale? Para tener contenido distinto Y Deuro, compañero Sí, básicamente Bueno, explicarlo fácilmente Para, por si acaso Hay alguien que no se entera Ahora Vamos a hacer un corte Braster va a parar su vídeo Yo sigo con el mío Enseñamos mis ruletas Acabo mi vídeo Y Braster enseñará las suyas Pero vosotros lo vais a tener a la vez en los canales ¿Vale? Correcto Esto yo corto en 3, 2, 1 Y... Madre mía, chavales Acabamos de hacer las ruletas De Deuro Y ha sido apoteósico, eh O sea Una sí que era una mierda Pero ha habido una en concreto Que ha estado muy bien, eh Ha sido, vamos El ruletazo El ruletazo Bueno, yo no sé las que tengo Pero voy a tirar todas las que tenga ¿Vale? ¿Me ves? Exacto Dale, dale Te veo, te veo Le damos cañica Oh, ojo Este me gusta El WM600 Fatal Vale Pa' mí 20.000 Una uvira Este no lo tengo Pero quiero dinero Dinero fresco Dinero fresco Ahí te tengo Bueno Tampoco lo tengo Vamos, vamos Oh, ojo, ojo 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 Te toca, te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Se ha quedado encima, tío Se ha quedado encima, tío Sopla, D1, sopla Vamos, vamos Soplo, soplo ¿Cuántas llevo? Llevo tres, ¿no? Y esta cuatro Sí Mierda, esto es broza, tío Era mejor lo de abajo, tú Sí Llevo ahora con esta seis Creo, ¿no? O cinco Bueno, 60.000 Tú no sabías que ibas a tirar todas las que tenías O sea, que tú tirabas todas Sí, sí, yo voy a tirar todas Este también me mola El Lexus LFA Sí, sí, hay algo Horizon Edition ahí Hay algo Horizon Edition ahí Que es un 4score Bueno, esto está bien Bueno, 200.000 para vos Ya tengo Ya he llegado a los 3 millones Vamos, niño Vale Yo he acabado el sorteo con 5 millones de cosas Así que soy feliz Vamos, vamos, vamos Y... Ahí está, bueno Bien, bien, bien Vale, pa' mí ¡Ojo, vamos, de euro! Otro Otra oportunidad Otra oportunidad Pero, eh, ha sido estafa Es cosa mía Yo no lo he visto bajar Yo tampoco lo he visto Yo creo que no lo he visto pasar, eh Yo creo Yo creo que tampoco lo he visto No lo sé Estoy seguro, esto ha sido estafa Hay que poner la reclamación Va ¿En serio? Yo creo en ganada Eh, el score Pero no, ha pasado muy Bueno, bueno 90.000 Te están puteando, ¿verdad? Te están puteando Sí La verdad que sí Pero estoy viendo que el tema de ruletas va por nivel, eh Porque... Lo que te está pasando a ti De que no te sale a la izquierda un Horizon Edition Pero por la ruleta pasa Me pasa a mí con tu nivel Puede ser, puede ser O sea, que creo que depende del nivel La cosa toca de una manera u otra, eh Vale, ojo Que esta es la buena Bueno Un alpine Bueno, el alpine no No, se podía haber parado en los 75 Se podía haber parado ahí, tío Ah, tira, tira Un biper Vamos, 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 niño Vamos, niño Quiero un Supra Quiero ese Supra Ay, ay 40, bien Quiero ese Supra, tío Nada Mmm Vamos Mira mi coche Pero no el M5 Tu coche, tú Vale Este coche es bonito Me gusta Pero no Quiero dinero Bueno Ese dinero no Prefiero el coche Ese dinero No Ese dinero No, gracias Vale Contigo no, bicho Te toca Espera, mira Yo no quería Todavía tienes ruletas Todavía tienes ruletas Bien, bien No quiero este Eh, por ahí hay un Horizon Por ahí hay un Horizon Que te va a tocar Te toca, te toca, te toca No, que va, que va Que da hasta poco, eh Porque yo más o menos Tengo la velocidad ¿Ves? Por ahí hay un Horizon Lo he visto Nada Me cago en todo Que me toquen los 75, coño Voy a tirar ruletas Este me mola El Horizon Edition Ese sí Bueno, 90.000 pavos Vale, a ver Ahora tienes que comprar tiros Has ganado bastante pasta Tú decides Voy a gastarme un millón CT Vale, a ver ¿Cuánto te cuesta Tira tirada? A ver Dale 70.000, vale Como a mí Sí O no, 50.000 Es que no lo sé No lo sé, no lo sé Igual va por nivel también Ahora lo sabremos Vale, pues mira Vas a ganar 50.000 O sea, si se queda A ver Si se quedan Vale, sí Te cuestan Me cuesta 70 Me cuesta 70 Te cuesta 70 Te ha quitado 20 50, sí Te cuesta 70 Entonces nos lo han subido El precio a todos Bueno, gitana Tú fíjate Recojo el premio Me dan Pero ¿por qué me da 30 y no 60? Porque las que compras No se duplican Mmm Qué cabrones Las que compras No se duplican Eso es lo único Que nos mola Pero nada Voy a seguir tirando Me voy a quedar Con unos 30 millones ¿Vale? Unos 30 Ojalá tuvieses 30 millones O sea, uno Me voy a quedar Con los 3 millones Perdón Vale, bien Vamos Bueno, vale, bien No Este se vende Este se vende caro Este se vende caro Vamos, niños Vamos, niños Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Ah, 100.000 Aquí era cuando no queríamos Ojo El score Ojo Que este mola Ahí está Ahí está Otra vez Otra vez Otra vez igual En el mismo sitio Nada, nada, nada Quiero, quiero Que lo quiero Que lo quiero Deuron Que lo quiero Quiero un puto Horizon Edition Que no, que no Que quiero un puto Horizon Edition Este me vale Este me vale Sí LM3 Te toca, te toca Te toca Mira, vamos a hacer una cosa Cuando me toque un Horizon Edition Paro Lo que yo os digo, chavales Te va a pasar como a mí Se va a quedar sin dinero 7.000 de mierda, tío Venga, vamos, hombre Tengo el malvicio de quedarme sin dinero siempre Aviso A mí me queda medio millón 600.000 más o menos Este paso ya no Dale, dale, dale Tú puedes Es que me dan unos premios de mierda, tío Así que sí Que están amañadas las ruletas Es como cuando Están amañadas Coges las pinzas Ojo 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 No quiero mirar No quiero mirar Corvette 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 2.000 de mierda, tío No, no mires No mires Bueno, 4 Todo puede pasar Vale 3 No voy a mirar esta, eh No mires, no mires No quiero saber ni el premio No miro nada, eh Nah Nada He comprado Nada, mierda Esta sí la miro Este me gusta mucho Pero me gusta más el otro Que te estaba tocando a ti antes Vale, 75.000, vale Esto es una roletilla gratis Pero me cago uno Uy Si son 70.000 Renta Vamos Este Este es el mío Este es el mío Por favor Yo, tío Yo flipo Mira El de arriba Es mi coche Os aviso Braxter va a caer en la droga mía Que no Horizon Edition Horizon Edition Tío, no me des un puto Howard Howard you Y me lo da Y me lo da Este dámelo Este dámelo Este dámelo Y me da un Corolla del 80 El Corolla K Ese es un cacharro Un Delta Como me dé el Delta No sé que es peor Te da el Lexus Eso mismo Mira, ahora ya empiezo a darme los 4C ¿Sabes? 5.000 En serio, tío Con este me conformo Con este me conformo, tío Un Horizon Edition Mira, ya llevo 2.800.000 Madre mía Vamos Otro Horizon Venga No miro, no miro No miro No miro Sí miro ¡Vamos! Menos mal Ya está Ya está Me ha dado un Horizon Edition Chaval Menos mal De derrape Bueno, no tengo ninguno de derrape Sí El... Vale Ya está Ya está Ya está Recoger premio Ya está Ya está De Euron Ya está Seguro Ya está Ya está Ya está Que mira el dinero Como ha bajado A ver por cuánto lo puedo Por cuánto se vende este... Este vehículo Más o menos No lo sé La verdad No lo sé Los precios bajan bastante Respecto a lo hace tiempo No sé Prueba Voy a... Mira Casa de subastas Hostia Se están vendiendo muy bien Ahí abajo A ver Chevrolete Corvette ¿Cuál era? El... 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 Corvette El... 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 ¿Cómo era? El... 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 Vale Se están vendiendo A... Unos... Ah... Tío Este... Que mal Que mal Que mal Que mal Pero bueno Quédatelo para colección Coño Pues sí Quédatelo para colección Nada 200.000 Se están vendiendo Vaya mierda Vaya mierda Me ha tocado Niño Pero bueno En el siguiente vídeo Mucho más y mejor Han sido mejores Las ruetas de Debron Eh Ya os lo digo Han sido mucho mejores Así que si hay rueditas frescas Tenéis que pasaros por mi canal Y verlas Pues nada chicos Vamos a dejar el vídeo ya por aquí Que está siendo bastante largo Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Hasta el final Muchísimas gracias otra vez A todos Por el apoyo Que estáis dando A los vídeos de Forza Que llevamos más likes En los vídeos que de GTA Es alucinante Por eso que menos visitas Y nada Espero que os haya gustado Likes es así Y nos vemos en el siguiente Adiós Debron Hasta luego